Hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar un vivo nuevo con Ana Font de la Universidad de Itela. Vamos a esperar un rato que se conecte. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Vamos a invitar a Ana para que esté con nosotros. Buenas. Bueno, hoy es sábado. Ahí se conectó Ana. Tuvimos un pequeño inconveniente y ahora lo vamos a volver a solucionar. Ahí vamos. Buenas. Hola, ahora sí te escucho vos. Sí, ahora sí. Bueno, pasó algo extraño. Pero bueno, hay que continuar. Vamos a esperar que se conecte de vuelta un poco la gente, que se nos fue. Y bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? De la diferencia de facultad y de escuela. Sí, sí. Es verdad. Sí. Bueno, sí, no sé. La verdad que es cierta. No lo había pensado antes esto. Pero sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? De la ética que tiene, supongo, pensar en una escuela como un tipo de actitud respecto de la enseñanza también, me imagino. Algo así. Pero sí, no sé. Bueno, iniciamos con las diez preguntas. Dale. Y la primera pregunta es, ¿una esquina de tu ciudad? Ok. O sea, cuando lo leí, me vi en un lugar muy poco canónico, pero que a lo mejor es un rincón que después acaba siendo interesante, que está detrás de la Plaza San Jaume. En realidad hay como una placita que se llama Plaza San Just, que está, es una calle que se llama Carré del Llado y Carré de Hércules. Y es una, se juntan tres calles y hay un edificio que es como el edificio de esquina. Sí. Y tiene, es como más bajito que el resto del edificio que tiene atrás. Siempre, siempre me gustó. ¿Cómo se llama? ¿Achila Busco? ¿Plaza? Plaza San Just, como si fuera de San Justo. Es un muy, es un lugar muy, muy chiquito. En realidad, yo creo que se genera plaza porque se entrecruzan tres calles, ¿no? Pero no tiene como escala, una escala muy pequeña. Y lo que pasa es que está justo atrás, digamos, de todos los edificios más institucionales de Plaza San Jaume. Y muy de golpe estás en un lugar tranquilo, siendo que este es el centro, ¿sabes? Y que la calle que sigue va como hacia el Born, que es muy, está muy crowded y así. Y esta parte es más chiquita. Y bueno, también hay como un restaurantito en una esquina al lado que es un lugar al que vamos mucho. Bien. Y no sé, estás googleando, ¿no? Lo gustas en el mar. Sí. Tiras a la personita ahí. Pues sí, eso, eso. Ahí está. Mira, claro, si te alijas. A ver. ¿Esta es? Claro, es la esquina como si, ¿ves ese edificio ahí? Sí. Que es más bajito, como esa esquinita, ¿no? Con la otra de al lado. Ese rinconcito es muy entrañable. Tiene una fuente, aparte, en esa fachada. Tiene como todas esas cosas que tiene Barcelona, ¿no? Sí. La fuente, el encuentro este de dos calles resuelto con un edificio. Distintos tipos de resolución de las fachadas que tiene alrededor. Ahí está la fuente. Sí, esa es la fuente, exacto. ¿Y tiene algún mito esa fuente? ¿Hay que hacer algo cuando se hace esa fuente? No, no que yo sepa. A lo mejor hay alguien que sabe alguna... Uy, está en reparación, justo. Mira, qué lástima. Justo ahí. Sí, ¿no? Hace, bueno, ahora hace meses que no paso por ahí. Pero no sé qué están haciendo. La iglesia está pegada. Sí. Ahí al lado. Pero, nada. Qué lindo, ¿eh? Es como una plaza típica de catalana. Sí, sí. Ese es el café de la academia, esa puertita que está a medio abrir, que ahora sí es un lugar que se come re bien y es todo como de piedra. Entras ahí en agosto y está fresco adentro. Mira qué bueno. Muy lindo. Sí, sí. Y esta calle, bueno, si bajas a la izquierda va a pertenicular a la que después se vuelve calle princesa. O sea, que es realmente muy céntrico. Así que, nada, sí, lugar para ir. Muy bien. ¿Un espacio para crear? Yo diría, supongo que es una reacción pandémica, el ático, digamos, el último piso de mi casa. Es como estar un poco en el gallinero, estar arriba, ver cinco vistas un poco más largas y siento que es el mejor lugar para concentrarte y también para hacer cosas distintas, como menos habitual. Sí. Y después pensaba, en realidad, cualquier ático de casa tiene algo, ¿no? Como más de la escala más así de estar recogido, de estar más individual o... Más bajo. Sí, más bajo. Algo así, ¿no? ¿Y en qué parte de la ciudad estás? ¿En Sánchez, Vieja, Gótica, Bor... Y ahora, en realidad, estoy en una casa de mi familia y estoy al otro lado del río Llobregat. Estoy en un pueblito donde mis abuelos vivieron toda la vida y estoy pasando ahora mismo en esta casa. Entonces, no estoy en Barcelona centro. Se llama San Boy, el pueblo en el que estoy, que nadie va a conocer. ¿Y cómo es estar en un pueblito catalán después de tanto tiempo de una mega ciudad? La verdad es que, por un lado, ya Barcelona, al lado de Buenos Aires es un pueblito, porque Buenos Aires es una brutalidad. O sea, digo, Buenos Aires no te lo acabas nunca. Es enorme, no sé, para salir de la ciudad estas, no sé... Días. Sí. Y entonces ya la relación de escala con Barcelona me cambió mucho esa percepción. Y después, al fin y al cabo, estoy... Es área metropolitana. Entonces, no es... No tiene una densidad tan baja. O sea, digo, yo lo llamo pueblo, pero no tiene una densidad tan baja como para ver una diferencia. Lo que sí es como estoy en el casco antiguo, todas las que son peatonales. O sea, la casa de mis abuelos era como... Hay una tipología que eran como casas de campo que tenían alrededor todo vacío y después se fue construyendo, ¿no? Entonces sí tiene un poco todavía ese tono, pero... La verdad es que a nivel vida hay muchas más cosas aquí, going on, que en otros lugares, ¿sabes? Porque es muy área metropolitana, ¿no? De hecho, bueno, estamos aquí con el coronavirus, esta zona era parte del encierro más fuerte que hubo también, por la densidad. Y ahora están abiertos. Sí, ahora estamos abiertos con estas cuestiones como más de sentido común que cuesta. Cuesta que se sigan. Y con más casos... Bueno, estamos más abiertos, pero la verdad es que hay muchos casos. Y nos están un poco como diciendo, ojo con lo que... Con esta libertad, ¿no? Pero sí, ¿no? También, entonces nos movemos todos más. Pierdes un poco el miedo porque hace calor y necesariamente te mueves y haces otras cosas. Pero estamos un poco más relajados. Ustedes también, ¿no? Por eso estáis un poco mejor ahora. Pues sí, pero hay muchas cosas que están canceladas todavía, que no podemos hacer. Sí, sí. Bueno, lleváis muchos meses encerrados vosotros, ¿eh? Sí, un montón. ¿Y te vas de vacaciones de verano? ¿Vas a tener un verano europeo? ¿Un verano español? Sí, en eso estoy. La verdad que sí. O sea, los fines de semana trato de no hacer mucho verano porque se llena mucho, pero durante la semana voy a un puestito de playa que tengo. Así que paso el día del día un poco más playero y a la tarde doy clases en la escuela. Así que empiezo clases en horario argentino y hasta la medianoche. Y después a la mañana tengo un poco de break y hago un poco de sol. Así que estoy mitad verano catalán y mitad trabajo argentino de pleno invierno. ¿Y cómo te estás llevando con la clase Zoom? Bien, la verdad, o sea, me sorprende que ha funcionado muy bien en el primer semestre. Ahora estamos en la primera semana de clase, el nuevo semestre. Y creo que un poco nos salvó a todos también poder hacer Zoom, ¿no? Porque conteneron los contenidos, los chicos están, seguro lo están sufriendo de su medida como todos, pero también tienen algo en que trabajar. Y la experiencia del primer semestre fue muy buena. De hecho, te diría que se produjeron cosas en los talleres muy interesantes y muy intensas. Por el hecho de estar tan sobre la pandemia del material. Así que yo lo estoy disfrutando dentro de... Que obviamente no lo veo como modo de vida, pero está bueno. Está bueno. Bueno, he escuchado que de muchos profesores que me han dicho esta cuestión de que el alumno está más concentrado, está menos disperso. Porque, bueno, no está en el aula con otros 40 o 30 o 20 más. Y como que está solo mirando una pantalla, como que hay una concentración mayor. Sí. ¿Te sucede? Puede ser. Yo lo... Por ahí yo lo evalúo más como que tienen que sí o sí mostrarte algo presentando, ¿no? Porque no te pueden poner un papel en frente con un dibujo hecho rápido. Te tienen que... Entonces, la informalidad está totalmente cancelada y presentan dos veces por semana. Y eso creo que sube el nivel de la producción del pensamiento. O sea, tiene que generar el documento. Lo de que están más concentrados, ni idea. O sea, no lo sabría decir. También es más difícil trabajar en grupo. Están muy... Un poco alienados con la pantalla también. Así que eso debe tener un doble filo. Ahí entro, Nico. Hola, Nico. Eso sí, no está bien. Sí. La próxima es un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. Ok. Bueno, también en lo inmediato diría un horario para leer a las 7 de la tarde. En la playa es el momento ideal para leer. Y sí. Bajar el sol. Y un libro para leer, el libro que llevo leyendo un buen rato, porque estoy trabajando que es Mil Mesetas, de Deleuze. Que es un libro que lo puedes leer varias veces, en distintos órdenes, aparte, con distintos enfoques. Entonces, es como una especie de metal libro, diría, como puedes leer. ¿Y por qué lees, Deleuze? Lo digo en parte porque quiero leerlo, no por continuidad de las lecturas que se han hecho, sino para justamente producir un poco una nueva lectura. Y por un poco eso que te decía de que tiene una condición como meta. O sea, estás pensando en algo y lo lees y te hace sentido. En otra cosa y lo lees y te hace sentido por otra razón. O sea, siento que no tiene, como que abre y aparte te lleva a otros lugares, ¿no? O sea, te lleva a otras relaciones, como que te hace como branching, te genera como caminos que son muy prolíficos siempre. Entonces, me resulta muy generoso. Es como una especie de pensamiento muy abierto y muy generoso y al mismo tiempo muy sharp, como energético. Como que me da energía y al mismo tiempo no es ideológico, ¿no? Entonces, no sé, me hace pensar que me genera cosas nuevas cada vez. Supongo que por eso la aprecio en especial, sí. Bien. Cuando googleás mil mesetas, me aparece de costado capitalismo y esquizofrenia. Es un subtítulo, sí. Sí. ¿Por qué? Es que... Qué título raro, ¿no? Bueno... Claro, tiene... Bueno, es que son muchos, son textos distintos, ¿eh? Sería difícil, supongamos, subtitular. Pero, claro, tiene mucha preocupación con el aparato de estado, ¿no? Y, no sé, en nomadología, por ejemplo, que es uno de los textos que está dentro. Habla todo el tiempo de lo que es lo estático, dinámico, lo variable, ¿no? Y desestabilizar estas estructuras. Entonces, creo que la lógica esa tiene que ver un poco con este socialismo como estructura fija y la esquizofrenia como desestabilidad. Igual, él es una... Puede tener algo que ver con eso. O esa cuestión de vivir con miles de unos, vivir con muchos unos adentro de uno, ¿no? También, claro, claro, exacto. Con una especie de Fernando Peña, no sé si lo conociste, Fernando Peña. No. No lo conozco. Es un conductor de radio que tenía 20... Era un conductor de radio de acá de Buenos Aires que tenía 45 personajes y hablaba todos a la vez con él mismo. Era muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí. Y entonces... Y había veces que vos no sabías quién era quién porque... Es más, tenía programas diferentes con personajes diferentes. Y sí, era muy bueno. Qué campo, ¿no? Sí. No lo llegué a agarrar, no. ¿Una escena de película? Una... Me vienen varias escenas, pero casi todas como de los Coen, ¿no? Como me gusta bastante ver sus películas. De golpe, la que se me viene así, igual no es jerárquica, ¿eh? Pero porque me viene ese momento de... ¿Cómo se llama? No Country for Old Men, que está Javier Bardem. Sí. Es asesino. Y que hay un momento que llega como una bastionera y hace lo del flip the coin, ¿no? ¿Sabes? Eso como que llega la monedita cada vez. Esa escena como muy de la América, esta desértica, y después del azar este, de la vida, una muerte muy... Y Bardem, espectacular, ¿no? En su rol así de asesino. Sí. Me viene esa escena que tiene... Aparte, raramente tiene como un humor. Y eso es lo que tienen los Coen, ¿no? Como que es muy tremendo, si lo describo así, pero al mismo tiempo tiene un humor. Bueno, así que no sé, diría esa y... Creo que es la película más graciosa que tienen. Sí, 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 claro, sí. Creo que en castellano se llama Tierra... No hay lugar para los débiles, creo que es la traducción. Ah, puede ser. ¿Viste? Es que... No sé si a ustedes les sucede, pero... ¿Viste que las traducciones españolas a las latinoamericanas difieren mucho? Ahí vamos. Ahí está. Viste, es que difieren mucho las traducciones de las películas argentinas a España. Los títulos. Son muy graciosas las diferencias. Por ejemplo, el chauco se llama el Bromas. Ah, ahí se está grabando. ¿Me oyes ahí? Ahí va. Sin lugar para los débiles se llama, ahí está. Sí, te escucho. Ok, sí, sí, las traducciones son tremendas. Sí, sí. No, no, son malísimas, perdón, pero... Creo que la peor traducción es de Joker, que en España se llama el Bromas. Bueno, en España, sí, no sé, en Argentina se llama el Bromas. En Argentina se llama el Joker, ¿cómo se llama, el Guasón? El Guasón, eso. Claro. Y ustedes se llama el Bromas. Sí, eso es distinto, eso no está tan mal. Pero bueno, sí. La próxima pregunta es, una ciudad de verano. A ver, es que no sé si te pierdo. ¿Te pierdo o no? Sí, sí. Creo que... Ah, pero igual te escuchas, yo te escucho. Ahí va. Ok. Pues, ahí está, ahí está el estable. La verdad que la ciudad que me viene a la cabeza, a pesar de que en este momento está el Barça jugando contra el Nápoles, sería Nápoles. Creo que Nápoles es una super... Es una gran ciudad, Nápoles. ¿Y por qué la elegís? Precioso. Porque creo que la cuestión está de la... ¿De la bahía? El entorno que tiene, la salida acá, como la especie de triángulo, Nápoles. Y... Y Nápoles además tiene esa cosa que es ordenada y caótica, como estar en un lugar que tiene vida. Ahí, 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 ahí la tenemos. Estamos... Ahí está. Ahí está. Y... ¿Qué te parece? ¿Estuviste en la terminal de Zaha Hadid? ¿Conociste la estación de Zaha Hadid? ¿Tuviste? ¿Llegaste a la terminal? ¿No? 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 ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? A ver si volvemos al sonido. No. No. Nos reconectamos. Ahora volvemos. Ahora volvemos.